Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de GST Medios, Vallarta Independiente, Nayarit Independiente, y Notiespacio PV. Les saluda Milton Colmenares en este resumen informativo de sábado dieciséis de julio. Un resumen semanal, un resumen en el que vamos a platicar con todos y con todas sobre lo más relevante que ocurrió en toda esta semana que ya está finalizando, y en el que ya lo sabe usted, su participación es la parte más importante para nosotros. Vamos a platicar el día de hoy sobre Enrique Alfaro y su nivel de aprobación. Hablaremos también sobre el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto, Michelle Rodríguez. Por supuesto que vamos a tocar el tema de las cuotas voluntarias, que vaya que han dado muchísimo de qué hablar en los últimos días, y así seguirá este tema vigente porque pues es un tema que cada año, cada año deja sin sabores. Hablaremos también sobre Rafael Caro Quintero, fue detenido el día de ayer, y por último pero no menos importante, una supuesta irregularidad en el Congreso de Nayarit, un presunto desvío de recursos. Todo esto y más en los próximos minutos aquí en este resumen informativo. Y vamos ya con la información y es que Enrique Alfaro es el quinto gobernador peor evaluado en México. La popularidad del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez nada más no levanta, y de acuerdo a la última encuesta publicada por la empresa Consulta Mitofsky, el porcentaje de aprobación del gobernador sigue bajando. De acuerdo al ranking del mes de junio, hecho por esta empresa, solo el cuarenta punto dos por ciento de los jaliscienses cuestionados aprueban la administración de Enrique Alfaro, un porcentaje menor al de mayo, en el que lo aprobaron cuarenta y un por ciento de los encuestados. Con esto, Enrique Alfaro se mantiene como el quinto gobernador de los treinta y dos que tenemos en nuestro país, como el quinto gobernador con peores números de aprobación. Solamente es mejor que los morenistas David Monreal de Zacatecas, Miguel Barbosa de Puebla, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, e Indira Vizcaíno del estado de Colima. En la cima de este ranking se encuentran los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme, de Yucatán, Mauricio Vila, y de Quintana Roo, Mauricio Curi. Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se encuentra en el lugar número dieciocho de treinta y dos, ahí a media tabla, con cincuenta y dos punto siete por ciento de aprobación. El cuarenta punto dos por ciento de los encuestados aprueba la gestión de Enrique Alfaro, eso quiere decir que el cincuenta y nueve punto ocho por ciento desaprueba al gobernador de Jalisco. Parece que ya le bajó un poquito en esta intención que tenía de ser presidenciable en el veinticuatro, pero si no le bajó, pues más le vale hacerlo porque con esos números en la propia entidad que gobierna, no le va a alcanzar para absolutamente nada en las próximas elecciones para presidente de México, que es el sueño del señor Enrique Alfaro Ramírez. Y hablando de sueños, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, ya comenzó a comprar voluntades con miras al próximo proceso electoral. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, ha hecho de todo en los últimos días, menos ser alcalde se ha concentrado en ser padrino de miles y miles de jóvenes que en dos mil veinticuatro van a poder votar. Casi a manera de campaña anticipada, costumbre de los partidos tradicionales a los que el alcalde perteneció y ha decidido copiar de forma casi religiosa. El presidente anda en todas las fotos y eventos públicos escolares, pero la estrategia está clara. Ser padrino de miles de egresados de nivel preparatoria porque esos jóvenes para el próximo dos mil veinticuatro van a poder votar. Le vamos a hablar de manera cronológica todos los apadrinados del alcalde. El cuatro de julio, Luis Michel fue padrino de generación de los alumnos del CECITEJ, Campus Ixtapa. Un día después, el mismo alcalde fue padrino de la generación del CBT sesenta y ocho. Ese mismo día, pero más tarde, apadrinó a los alumnos egresados del CECITEJ, Campus Pitillar. El nueve de julio, el presidente fue padrino de los egresados del COBAEJ y finalmente el once de julio apadrinó a los egresados del CONALE. A esto hay que sumarle toda la gente con la que quedó bien por un baile gratuito desarrollado el pasado cinco de julio, siete de julio, mejor dicho, en el que trajo de manera gratuita al malecón, al cantante El Coyote, y también hay que tomar en cuenta que el presidente está apareciendo en absolutamente todas las fotos que tienen que ver con el programa Recrea, este programa que es del gobierno del estado, pero en el que pues se ve al presidente Luis Michel. La estrategia está muy clara. Apostarle a los jóvenes que algunos de ellos hoy no son mayores de edad, pero que para el dos mil veinticuatro sí lo serán. ¿Y por qué apostarle a ellos? Bueno, pues porque pueden ser el factor para determinar si puede perpetuarse en el poder o si de plano tendría que salir. La estrategia está clara, hay que apostar a los jóvenes que hoy apadrino para que en el dos mil veinticuatro me puedan entregar el voto. Y hablando de jóvenes y hablando de escuelas, las cuotas voluntarias siguen generando polémica en Puerto Vallarta. El tema de las cuotas voluntarias para las inscripciones en todos los planteles de educación básica ya comenzó a sonar y sonará muy fuerte durante las próximas semanas y es que pues hay algunos planteles educativos que están condicionando las inscripciones al pago de estas cuotas voluntarias que en algunos sitios son obligatorias. Por eso, el nuevo titular de la Delegación Regional de Servicios Educativos, el maestro Víctor Bernal Vargas, dijo y aseguró que no puede ser condicionante la cuota voluntaria, pero si se puede pagar, que se haga. En entrevista, el funcionario señaló que estas cuotas no las piden los planteles ni las secretarías de educación, sino el comité de padres de familia, quienes también determinan los montos que se van a cobrar. Sin embargo, aunque esta cuota no es obligatoria y no se puede negar el acceso a la educación a ningún niño o niña si no se paga, lo ideal sería cooperar, pues con este recurso se le da mantenimiento a los planteles ante el abandono que sufren por parte de las autoridades. En el sector educativo, está garantizado por parte del gobierno el pago de los docentes, trabajadores generales y administrativos, así como el pago de servicios como agua, luz e internet y el material didáctico necesario. No obstante, el mantenimiento desperfectos de la escuela y mejoras en la misma ya no son cubiertos por ningún gobierno. Por ello, Víctor Bernal pidió a los padres de familia ayudar en la medida de sus posibilidades con la cuota voluntaria para poder mantener las escuelas en buenas condiciones. La cuota voluntaria siempre ha dado muchísimo de qué hablar porque hay quienes se apegan estrictamente a la legalidad y dicen que no es obligatorio y que si ellos no quieren, no los pueden obligar y no les pueden negar las inscripciones. Y está la contraparte, aquellos padres de familia que dicen, como para algunas cosas si tienes dinero, pero para la educación de tus hijos te pesa pagar trescientos, cuatrocientos, quinientos o seiscientos pesos. Siempre va una polarización importante en este tema. Queremos saber qué es lo que usted piensa sobre las cuotas voluntarias y sobre el manejo del dinero en los planteles educativos. Y vámonos con la nota, la nota fresca, la nota de apenas ayer por la tarde noche. Detiene el gobierno federal al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Elementos de la Marina y del ejército mexicano, el día de ayer luego de un muy importante operativo, detuvieron a Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, quien era buscado por el secuestro y posterior asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la administración de control de drogas, la DEA, por sus siglas en inglés. El gobierno de México confirmó que este quince de julio se realizó una operación conjunta ante la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República en las inmediaciones de la comunidad de San Simón del municipio de Choix, allá en Sinaloa, con fines de extradición, de cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradición de Rafael Caro Quintero, obteniendo resultados positivos tras este operativo. Con esta detención se abre la puerta para que el llamado narco de narcos sea extraditado hacia los Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por el secuestro y asesinato de un agente federal, delitos violentos en ayuda del crimen organizado, complicidad y encubrimiento. Caro Quintero también es buscado por las autoridades estadounidenses por los delitos de posesión con la intención de distribuir marihuana y cocaína, asesinato, así como la operación de una empresa continua criminal, es decir, el desaparecido cártel de Guadalajara. Está por ahí un video circulando que ya está usted viendo también a través de este resumen informativo. Ya bastante pasado en años, el señor Rafael Caro Quintero fue detenido y será enviado seguramente en las próximas semanas o los próximos meses a nuestro vecino país del norte, a los Estados Unidos, en donde tendrá que pagar por los delitos que allá le imputan. Uno de los grandes personajes del narcotráfico en México ayer fue detenido y esto pudiera traer una serie de consecuencias, una serie de acontecimientos que no necesariamente dejan tranquila a la ciudadanía en nuestro país. Y ya por último, pero no menos importante, denuncian un presunto desvío de recursos en el Congreso de Nayarit. El Congreso de Nayarit, liderado por la presidente Alba Cristal Espinosa, pues se ha visto involucrado en una serie de señalamientos en las últimas semanas que tienen que ver con los exorbitantes gastos que realizan en pago a medios de comunicación. Le vamos a dar algunas cifras obtenidas en transparencia en las que, pues se cabe resaltar, se habla de muchos millones de pesos. Tan solo en dos mil veintiuno, el Congreso de Nayarit gastó más de diecisiete millones de pesos en comunicación social, de los cuales casi cinco millones corresponden al último trimestre del año pasado, es decir, ya con los morenistas tomando decisiones, ya con la nueva legislatura. Estas cifras son, además, un ejemplo de opacidad que no refleja la austeridad que promueve el presidente López Obrador, pues se asigna este dinero a medios de comunicación sin licitaciones ni concursos, con bases ambiguas, y a grupos empresariales de medios de comunicación poderosos y sin reparo. Y hay un tema en específico que tiene que ver con el medio llamado El Guardián de Nayarit. Se dio a conocer una lista de cerca de veinte, treinta medios, que son los que reciben la mayor cantidad de dinero por parte del Congreso de Nayarit. El Congreso de Nayarit, que insistimos, es liderado por la presidente Alba Cristal Espinosa. En esta lista de veinte o treinta medios que ganan decenas y decenas de miles de pesos mensuales por parte del Congreso, figura el nombre del medio El Guardián de Nayarit, al que supuestamente se le pagan ciento noventa y siete mil doscientos pesos y cuyo apoderado, o el nombre que aparece como propietario, es Eric Joel Arana Hernández. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el cuatro de julio pasado, el propio portal, el Guardián de Nayarit, realizó un posteo desmintiendo que le estén dando casi doscientos mil pesos al mes. Le voy a leer esta, este posicionamiento. Dice el Guardián de Nayarit, en el posteo realizado el cuatro de julio. Solo para aclarar, y en su momento tomar las medidas necesarias. Me refiero a la publicación que el día de hoy, cuatro de julio, apareció en algunos medios de redes sociales en torno a que el Guardián de Nayarit percibe una cantidad de casi doscientos mil pesos. Debo puntualizar primero que esto es una total mentira, ya que el titular de la página, el Guardián de Nayarit, es su servidor, José Guadalupe Guerra Rivas. Nadie más. En la relación de presuntos representantes de medios que se publican hoy, aparece un tal Eric Joel Arana Hernández, quien presuntamente está recibiendo a nombre de mi página, el Guardián de Nayarit, la cantidad de ciento noventa y siete mil doscientos pesos. Es claro que aquí hubo una manipulación en el nombre del titular y administrador de dicho medio de comunicación por parte de alguien dentro del Congreso del Estado de Nayarit que preside la diputada Alba Cristal. La aclaración es por la afectación a mis intereses económicos, ya que algunos patrocinadores, corresponsales y operadores de la página piensan que en realidad se está percibiendo esa cantidad de dinero. Estamos a la espera de una aclaración lógica a esta publicación para luego tomar un posicionamiento, ya que esto es a todas luces un intento de despojo y mal uso de un medio informativo. Si esta información resulta ser verídica y hay una persona cobrando ciento noventa y siete mil doscientos pesos a nombre de un medio del que no es dueño, se trata de un desvío de recursos. Un desvío de recursos por parte del Congreso de Nayarit que preside la diputada Alba Cristal Espinosa, que sería la máxima responsable porque no hay concursos, no hay licitaciones, ellos personalmente y a su criterio deciden a quién le van a dar el dinero y cuánto les van a dar de dinero. Es decir, no hay una métrica, no hay un estudio como para saber qué tan eficiente o no puede ser un medio de comunicación. Ellos deciden a quién y cuánto. Y si hay una persona cobrando en nombre del guardián de Nayarit ciento noventa y siete mil doscientos pesos, eso es un desvío de recursos que tendrá que aclarar la legislatura actual allá en Nayarit. Y lamentablemente la diputada presidente Alba Cristal Espinosa sigue dando de qué hablar, pero no por motivos positivos. Ya veremos qué es lo que ocurre allá con nuestros amigos nayaritas, porque vaya que tienen muchas, pero muchas cosas que deben aclarar. Tenemos por aquí un par de comentarios, gracias a la gente que se pone en contacto con nosotros a través de la transmisión en Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Notiespacio PB. Dice por aquí Jorge Godínez, buenas tardes, gracias por compartir, también un abrazo hasta Irapuato para Armando Flores. De este lado Notiespacio dice Ricardo Fregoso no sienten la mínima pena al pedir cuotas voluntarias, que de voluntarias no tienen nada, o cooperas o no hay nada. Por acá también Ricardo Fregoso dice mientras sea candidato viable al faro será víctima del golpeteo político y en este golpeteo y este golpeteo aumentará Morena, PT, Verde y demás basuritas políticas están activos en esta labor de golpeteo, así que pues hay algunas opiniones encontradas con el tema del gobernador de Jalisco. Gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros en este resumen semanal, este resumen de sábado 16 de julio, por favor, tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, y nosotros nos vemos y nos escuchamos más tarde con más información. ¡Gracias!